Estas imágenes corresponden al momento en el que los uniformados detienen a un habitante de calle que estaba armado con un machete y que según pudo conocer en las noticias, amenazaba con la misma para robar a los ciudadanos tal y como ocurrió en este caso. El registro de video muestra el momento en el que el agente de la policía desarma al sujeto y procede a reducirlo a la impotencia ante la agresividad del sujeto. Este hecho tuvo como escenario la plazoleta del cacique Pipatón y el mismo fue presenciado por quienes transitaban en ese momento por la avenida 36 de esta ciudad.